Descubre la solución confiable y eficiente para tus envíos desde China a República Dominicana. En OPS Cargo, entendemos la importancia de una logística marítima segura y puntual. Nuestro equipo especializado se encarga de cada detalle, asegurando que tus mercancías lleguen a su destino en óptimas condiciones y en el tiempo acordado. Con tarifas competitivas y un servicio personalizado, nos comprometemos a simplificar tus operaciones de importación. Ya sea que estés buscando transportar pequeños envíos o cargas voluminosas, estamos preparados para brindarte la mejor solución logística. Confía en nuestra experiencia y dedicación para llevar tus productos desde China hasta la puerta de tu casa o negocio. No dejes que la distancia sea un obstáculo. Permítenos ser tu aliado en el comercio internacional. Contáctanos hoy mismo y obtén tu cotización gratuita. Ven y descubre cómo podemos optimizar tus envíos marítimos. Ir con OPS es ir a lo seguro. El método idóneo para llevar tus negocios más lejos.